con el siguiente tema, y es que resulta que la presentadora que yo admiro y que quiero muchísimo, Aura Arce, se va en contra de los influencers tiktokers, Don Harry, Jeana, que es una niña, y Johanna, que es la madre de Jeana. La verdad es que Aura comenta que la está pasando muy mal por culpa de ellos, supuestamente. Escuchemos las declaraciones de Aura Arce, presentadora de Farándula, y por supuesto periodista con gran trayectoria, que yo quiero y admiro mucho, pero no por eso me voy a volver parcial, chicos. Escuchamos lo que dice Aura. El tipo de contenido que yo suelo consumir, no son el tipo de personajes que sigo ni me interesa conocer, pero esto ya está ocasionando un problema en la demás sociedad, está ocasionando un problema en los niños afrodescendientes, porque como este señor a través de sus redes sociales ha normalizado o es lo que venden, que los negros apestan, que su esposa apesta, que tiene el cabello corto, que es de Senegal, entonces esto de aquí se está generando como un tema normal y común, y pues está afectando a los demás. Después de tantos años que hemos batallado a los negros para ser tratados como personas comunes y normales, tenemos que ahora lidiar con este tipo de situaciones donde una constitución años atrás abolió programas. Ok, lo que le molesta aurarse en sí es que supuestamente para su percepción Diana, Don Harry y Joana hacen contenido basura que incomoda a personas de test oscura, de color diferente, ¿no? Entonces, lo que básicamente está diciendo aurarse en este video, en este en vivo que hizo en sus redes sociales, que por supuesto lo pueden encontrar completito y sin pausa en nuestro Instagram, en nuestro YouTube, es que ella dice que Harry y su esposa se burlan, se mofan de la gente de color cuando han venido luchando estas personas por que se trate de una forma igualitaria a cualquier otro color de piel. Ustedes saben que la discriminación en color de piel existe desde hace muchos años. Ahora le molesta, ¿por qué? Porque le ocurrió a alguien de su hogar, de su familia. De lo contrario, creo yo, no hablaría. Donde se ofendía a las personas por su color de piel. Y con el supuesto hecho de que es un mal llamado humor negro, esto de aquí se genera en los hogares y en las familias como si fuese algo normal. El papá o la mamá, sin bases, sin respetos, lleva esto a su casa, se burlan en su casa y los niños lo repiten en las escuelas y los colegios. Y estoy hablando con mucha indignación porque esto es algo que estoy viviendo ya en mi familia. Resulta que mi sobrina en el colegio ahora es llamada Yeana por sus compañeritos porque como estos personajes están tomando tanta importancia en el medio o en las redes sociales, ahora la gente se cree con el derecho o los niños que mal educados por sus padres van y repiten estas sandeces en las escuelas y en los colegios. Voy a dejar este vivo aquí guindado para que sirva de concientización. Además, Aura en sus comentarios de Instagram asegura que no es la única persona de color que está sufriendo estas discrim- en las escuelas, sino que también la actriz Yomayra Ganchoso ha padecido esto con su hija. Recuerden que Yomayra tiene una hija con un afroecuatoriano, entonces parece que ella también en la escuela de su hija le molesta. Ahora, la verdad no les voy a poder poner todo el video, chicos, porque es muy extenso. Vamos a escuchar un poquito más de lo que dice Abul. analizar un poco más de cuál es el contenido que consumimos y de cómo este afecta a los demás. Si esta situación o la vida como venda a esta familia su vida o como se quieran vender no afectara, créanme que no me tomaría la molestia de hacer un live. Pero estoy haciendo esto en vivo por mi mal esta molestia de que ya primero fue con una sobrina y ahora ya con la otra. O sea, este tipo de cosas hacen que la gente racista llevada de esta situación quieran ofender y humillar a las demás personas. Yo sé que más de una yo sé que más de una de ustedes más de una mamá con niños afrodescendientes está pasando por esta situación porque por estos personajes que su vida hacen la venden como si fuese normal que el esposo maltrate a la mujer de esta forma lo hacen como una broma esto está afectando al resto pues. Entonces hay que empezar ya a hacer un poquito de análisis de cómo está afectando esto a la sociedad y esto quisiera que lo trate en un panel con gente especializada de cómo esto afecta al resto de los niños. O sea, van otros niños y quieren ofender a los demás niños por una niña que está siendo criada de determinada manera que es un problema de su familia, es un problema de esa familia. Ok. Voy a dar mi opinión, mi criterio muy personal y espero que se respete. Estoy leyendo algunos de sus comentarios, unos de ustedes están a favor de aurarse y otros están obviamente en contra. Yo sigo a Don Harry, a Jeana y a Johanna desde hace muchísimos, desde hace muchísimos meses atrás en TikTok. Me gusta su contenido ¿por qué? Primero, porque es verdad, Jeana y Johanna son de test, bueno, son afroecuatorianas. Para mí, la verdad, eso de las etiquetas, de que si eres blanco, o sea, yo pienso que, primero, en Sudamérica no existen blancos. blancos en Inglaterra, los que existimos somos de, no sé, un test de piel más clara, pero no nos da el derecho de creernos mejor que otras personas. Esa es mi opinión siempre sobre el color de piel. Yo tengo dos hermanos de sangre paridos por mi madre que son de test oscura, de test morena, morenas, morenas, pero no son afroecuatorianos, pero son de test morena. Pero lo que voy a decir es lo siguiente, a mí me encanta el contenido de Don Harry, Jeana y Johanna. Primero, porque siento que ellos se burlan de ellos mismos y para mí lo que ellos hacen en TikTok simplemente es contenido, no es nada personal. Para mí, en la vida real, Don Harry no representa lo que hace en TikTok, simplemente lo que hace es exponer lo que se vive el día a día. Para mí eso es lo que ocurre, es como yo lo percibo. Ahora se tiene todo el derecho de decir e irse en contra de las cosas que están haciendo, en este caso Don Harry, que a veces sí cuando Johanna, su esposa, levanta la axila, por ejemplo, él hace una mofa como de que apesta. Pero señores, ¿por qué entonces si aplaudimos a los artistas o los que se creen artistas de comedia de humor negro que no solo se burlan del color de piel, sino que además de las discapas de otras personas? A mí, ustedes saben perfectamente, no me gusta el humor negro porque a mí no me agrada burlarme de nadie, pero si Johanna lo permite o le permite a Don Harry que a su esposo burlarse de su color de piel o de las cosas que se supone que una persona de afrodescendientes se supone que tiene como el sudor el color el hedor no sé cualquier cosa se supone que tiene ¿por qué nosotros nos vamos a molestar? Si ellos lo están haciendo lo está haciendo Don Harry con el permiso de su esposa con la venia de ella ahora he escuchado decir que dicen ay es que estos personajes son unos ignorantes depende en el contexto que ustedes lo digan ignorantes en cultura puede ser ignorantes en matemáticas pueden ser ignorantes en literatura puede ser pero ellos son personas que tienen su cerebro razonable para saber lo que está bien y lo que está mal y si la señora Johanna permite que su esposo le haga estas bromas de mal gusto o bromas o humor negro en redes sociales ¿qué podemos hacer nosotros? Entiendo que Aura Arce se sienta molesta porque a su sobrina la molestan en el colegio o en la escuela pero a ver yo pregunto ¿acaso la discrimina vino por don Harry o por la señora Johanna? no la discrimina existe desde hace muchísimo tiempo no es de ahora la culpa no es de ellos la culpa es de los padres de ese joven o de ese niño que está molestando a la sobrina de Aura Arce porque no están educando a su hijo no se están preocupando por lo que está viendo en redes sociales don Harry y Johanna no hacen contenido para niños menores de 18 años ellos hacen contenido para gente que como yo que ya tiene uso de razón y que puede discernir lo que está bien y lo que está mal me parece feo y no estoy de acuerdo que Aura Arce culpe o responsabilice a esta familia por la discrimina que sufre su sobrina o sus sobrinas porque si ellos no existieran de todas formas la molestarían porque no es culpa de don Harry para mí tampoco es culpa de Jeana que es una niña de 7 años ni tampoco de culpa de Johanna para mí es culpa de los padres de ese niño que no le enseñan a respetar las diferentes culturas y etnias a las que pertenece su país así de sencillo obviamente yo quiero saber qué opinas tú así que te voy a leer en los comentarios de aquí abajito comenta qué opinas de esta situación estás de acuerdo con los influencers o estás de acuerdo con Aura Arce que se siente afectada yo estoy con Aura de verdad no estoy de acuerdo con la gente que empieza a discriminar en redes sociales pero tampoco siento que sea culpa de estos tres influencers ellos hacen humor negro de sus propias vidas si nosotros aplaudimos a otra gente que se crea artista que se crea actor haciendo humor negro de otras personas ¿por qué no aplaudimos a esta gente que hace humor negro de ellos mismos? es mi opinión personal